¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, llueve aquí en Montevideo. Estamos en la zona de Tres Cruces y se hace sentir la lluvia que en los últimos minutos, mientras estábamos esperando para salir al aire, comenzó a llover más fuerte todavía. Y sí, es un tema, ¿verdad? La siniestralidad vial a tener presente en días como hoy, sobre todo teniendo en cuenta lo que es el aquaplaning y también algunos siniestros que ocurren por situaciones inesperadas, también por colisiones, por acercamiento. Y tengamos presente el informe que publicó en las últimas horas la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que da cuenta de 422 personas que perdieron la vida el año pasado, en 2023, producto de colisiones, producto de siniestros viales. 422, que representa nueve fallecidos menos respecto al año 2022. Apenas una reducción, una caída de 2%, estamos hablando 2022 contra 2023. La Unidad Nacional de Seguridad Vial publica también lo que son los objetivos del diseño, que son los objetivos que a partir del 2021 se trazó el gobierno de aquí a 10 años. Se señala que apenas se cumplió el objetivo del año 2023, es decir, que se logró reducir lo que es la siniestralidad vial y los fallecidos, especialmente en siniestros viales, en lo que venía siendo el año 2022, 2023, y se habla para el 2031 de lograr una meta de 217 personas fallecidas en siniestros viales. Es una meta que es ambiciosa, pero que se trazó el gobierno en 2021 y que implica una reducción de la mitad de los fallecidos. Pero concretamente en este 2023, año que cerró hace apenas unas semanas, se habla de 422 personas que perdieron la vida. Y es un número importante porque estamos hablando más de una persona por día que muere en siniestros viales en nuestro país. Según el informe preliminar publicado por UNASEB, se habla de una reducción de las muertes en rutas nacionales, pero un incremento de las muertes en plantas urbanas y en otras zonas de jurisdicción departamental. ¿Qué es lo que señala también este informe? Que en las rutas nacionales cayó el número de personas que ha fallecido, producto, por ejemplo, de mejoras en la infraestructura, mejoras en las carreteras, mejoras en las rotondas, en lo que son las señalizaciones, pero especialmente se habla de lo que es el Plan Nacional de Radares, la colocación de radares para acotar la velocidad máxima a la que se puede circular en algunas rutas nacionales. Y eso, señalan, ha contribuido en bajar las muertes en rutas nacionales. Me voy a correr, voy a permitir que nuestro compañero Ignacio Gichón haga un paneo, una muestra de lo que es hasta ahora la circulación en este punto importante de la ciudad, aquí en la zona de Tres Cruces, uno de los puntos donde a diario, generalmente la Intendencia de Montevideo o el Ministerio de Transporte, se reporta algún tipo de demora, producto de colisiones, y en este momento, a esta hora, bueno, están entrando muchas personas a Montevideo, uno de los puntos de acceso, ¿verdad?, sobre todo de ingreso a la zona céntrica, es este punto, ¿verdad?, a través de Avenida Italia, y el objetivo, ¿verdad?, tanto de la Intendencia como del Ministerio de Transporte, de trabajar en esta zona para mejorar la circulación y poder, de esa manera, reducir las colisiones que se registran, que es un número importante por mes en este punto en particular, se habla de la colocación de semáforos inteligentes para mejorar la circulación en este punto, pero también se señala que, en este informe, ¿verdad?, que veníamos comentando de siniestralidad vial, que es importante lo que ha sido el incremento del parque automotor en nuestro país en los últimos años. En el 2023 se vendieron 53.000 vehículos, y eso es un número importante porque representa 4.000 más respecto al año 2022, y de alguna manera esto es a tener en cuenta lo que tiene que ver con la siniestralidad vial, con este informe, y además vamos a estar contando con la palabra en una hora aproximadamente de uno de los directores de la Unidad Nacional de Seguridad Vial para poder comentar este número y poder explicar este número que comentábamos recién. 422 personas que fallecieron en 2023 en distintas colisiones, tanto en rutas nacionales como en planta urbana y en otras zonas de jurisdicción departamentales.